Titulares para el conjunto merengueito son los que saltan hoy para el Real Madrid. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas y tú a dos. A la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. Señoras y señores, comenzamos. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. La forma... Le va a pegar desde ahí, nuevamente el arquero, estado excepcional. Balón interceptado en la mitad del campo. ¡Qué bien como se comió el defensor! ¡Él disparó justo! ¡Señores, comienza el primer tiempo! Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Ahí están los titulares para el conjunto merengueito. Son los que saltan hoy para el Real Madrid. La tiene y está, es un soporto. ¡Gol! Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Modric. Está a punto de anotar bien en el mano a mano. ¡Benzima! Ha sido una brillante atajada del arquero. Ahí viene el centro, puede ser. ¡Modric! ¡Ahí está! Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¡Benzima! Y marca el Real Madrid en el minuto 3, número 19. Se está peleando duro por la pelota. Balón para Karim Benzema. Y le va a pegar. ¡Bien el arquero en esa! ¡Gol! ¡Lotra vez Luisito Suárez Mavica! Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Siempre hay que seguir la jugada. Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Veamos otra vez ese gol. ¡Gol! 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 Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. ¡Gol! Balón para Karim Benzema. Una muy buena atajada. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Paul Pogba. ¡Gol! 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 Ya es imposible Ni siquiera igualarlo Cae otro gol Y este temprano En el juego y ya tenemos tiro libre Luisito Suárez Balón para Karim Benzema ¡Ah! ¡Qué opción! ¡Le ha pegado un sopa! ¡Gol! Un gol que llega para confirmar Que en la cancha solo hay un equipo Levanta en la bocha buscando a Luisito Suárez Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Balón para Karim Benzema Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Ahora es el contrario el que tiene la pelota Modric Cristiano Ronaldo Tapa con enorme precisión Aquí tiene apoyo Paul Pogba Con la pelota Carabajal La levanta bien ¿Qué? Metió el centro con una chancleta Le pegó horrible Ha llegado muy bien el defensor Luisito Suárez Benzema Benzema Llega el cabezazo y viene El arquero fácil para él Se agacha con toda la tranquilidad del mundo La puede recoger sin problemas Se abre fácil Puede ser una oportunidad Le saca pintura el traveseño A jugar el fútbol con las manos Frank Ribery Ha llegado bien para cortar esa pelota Esto es falta ¿Qué hará el árbitro? ¿Qué hará el árbitro? Va a tirar la pelota por afuera Le metió Comba Y el defensa saca la pelota Han perdido el balón Cristiano Ronaldo Rechaza bien ¡Qué muy zapatoso! Un goleador estupendo Tres pepinazos en este partido ¡Vaya momento para este jugador! El tercero que marca en el partido Ha aprovechado todas sus oportunidades Y ha estado sensacional durante todo el juego A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Cae otro gol Y este partido es totalmente desequilibrado Esa pelota por el costado Esa pelota que se va Lateral Luka Modric Palón interceptado en la mitad del campo Frank Ribery Balón para Karim Benzema ¡Luis Suárez! Muy buena tapada de este arquero ¿A quién vio afuera del campo que le quería pasar la pelota? Paul Pogba Frank Ribery ¡Gol! ¡Gol! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo La pelota que abandona y saque de manos Balón para Karim Benzema Suárez Es para pegarle ¡Rebote en el trabiseño! ¡Gol! 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 Gustavo Cabral ¡Franc Ribery! Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve Paul Pogba Entra lanzado en el área grande ¡Sop! ¡Trabiseño! ¡Granic! Momento para que el árbitro tome una decisión No está solo, tiene compañía Sergio Ramos Paul Pogba ¡Espectacular el disparo! ¡Formidable la comba! ¡Gol! 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 Este partida es totalmente desequilibrado! ¡Gol! 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 ! Modric. Pierden la pelota. Se viene un lateral. Marcelo. Balón para Karim Benzema. Ya les indicó la jugada, acomoda la pelota. Echemos un nuevo vistazo al gol. Perfecto lo de este jugador. Fíjate que la paró, levantó la cabeza y la puso bien allá, al lado. Gracias.